Yo me doy sedios a las nubes y en cada galaxia de los pañales Curioso por cosas que suben el amor y bajan hacia todos los lugares Y fabricar lo que me da alrededor del sol Que todo mi paso lo puedo dejar y aún no aprendí a decir a ti Y me hablaste vos pegándome todas esas cosas ¿Qué dice quién soy? ¿Y hacia dónde voy? Por fotos que están por rosas Amor soy un traje de buzo y no me molesta ser como un gran Amor soy de todos los trucos para que con brujos no me comparen Caminar para librarme y ser de lo que soy Pero si mi mano tú quieres probar no sabes yo decir que no Y me hablaste vos pegándome todas esas cosas ¿Qué dice quién soy? ¿Y hacia dónde voy? Por fotos que están por rosas Amor soy un traje de buzo y no me molesta ser como un gran Ah, que sé quién soy y hacia dónde voy, dos fotos que están borrosas Linda si las cosas se ponen mejor Y estás ya cansada de todo Ves que no pueden más y esa cruz no vuela No vengan a hablar de amor y habrán escuelas Que mando al que no es traidor, paren sus velas Contándome todas esas cosas Que sé quién soy y hacia dónde voy, dos fotos que están borrosas Ah, que sé quién soy y hacia dónde voy, dos fotos que están borrosas Ah, que sé quién soy y hacia dónde voy, dos fotos que están borrosas Gracias por ver el video